¡Del patio! ¡Del patio! Preparen la bocina y prendan los motores porque los toros del este están en la casa. Aquí en La Romana somos pura candela y no hay quien nos detenga. Imposible olvidar la euforia que nos causan cuando ganan. Los toros siempre nos tienen en modo fiesta, ganan o pierdan. Y es que ese meme antes, durante y después del juego, pues en equipo ya lo tienen preparado. Sea para el contrario o para hacernos autobulling, eso da igual. Anteriormente los azucareros del este con el moradito. Hoy le agradecemos a la directiva por cambiar al mame y el colorcito. Conquistadores del Campeonato Nacional y Subcampeones de la Serie del Caribe de 1995. ¿Cómo olvidar las victorias que yo me viví? 2011, la llamada Serie de la Caña, ya que por primera vez se enfrentaban los dos equipos del este de la República Dominicana. Y la más emocionante de todas, 2020, que hasta el COVID se esperó a que celebremos para llegar. Campeones nacionales y los responsables de traer al patio desde la Serie del Caribe la 20. Cuando el juego se pone duro y el panorama pinta feo, ningún fanático se atreve a dar la batalla por perdida. Ahí es cuando ellos sacan su repertorio y a cualquier equipo le hacen un torolío. Es que no hay límite para estos muchachos. Tienen un talento y tienes que estar atento porque de la nada te vienen a su favor el juego. Tenemos desde los jugadores más duros hasta los novatos que están matando la liga. Todos se entregan en el terreno y echan para adelante con coraje el juego. Y es que con el picheo de Raúl Valdés, la destreza de Alan Hanson, el corrido de Jorge Mateo, el palo de Yermil Mencede, preparamos con Fernando Abad y cerramos con el booty. Y está difícil que no haya lío. Cada picheo, cada palo se siente el swing de la calle. Los toros son la pura grasa, representando nuestra esencia, la chulería de la romana. No hay quien nos pare en el terreno. Llevamos nuestra bandera con honor, ganen o pierdan en el noveno. Ponte la gorra y la camiseta, prepárate para darle candela y apoyar a los toros en esta próxima temporada. Con Lino de nuevo al mando, el torito, la poteván y nosotros como fanáticos, somos el combo que nadie quiere tener de rival. Arriba nuestro equipo toros del este. En esta y muchas temporadas más los queremos ver triunfar. Como decimos en la romana, aquí todos somos toros y el que no.